Noticiero Benevisión arrasó una audiencia durante el mega operativo Democracia 2015 confirmando que toda Venezuela siguió el evento electoral por nuestra pantalla reconfirmando así su indiscutible credibilidad total. Minuto a minuto, Noticiero Benevisión dominó con una cobertura que marcó la pauta en cada región del territorio nacional desde cada centro de votación con el balance y equilibrio que siempre nos ha caracterizado. Igualmente la inmediatez de las redes sociales de Noticiero Benevisión ofreció a sus usuarios en Venezuela y el mundo una amplia plataforma con la más completa información online a nivel global. En la web se pudo seguir la jornada en todo el mundo con la transmisión en vivo por Noticiero Benevisión.tv que tuvo 14.424 sesiones con 9.790 usuarios y 24.117 page views mientras que la etiqueta hashtag Democracia 2015 en Twitter logró 722.000 millones de impresiones en YouTube 21.000 vistas con una duración promedio de 32 minutos y en Instagram la cantidad de impresiones sobre la etiqueta Democracia 2015 llegó a 6.4 millones con 86.000 likes y 2.000 comentarios. Una plataforma digital que mantuvo a la audiencia participando en el proceso de votaciones en tiempo real. Democracia 2015, el más amplio despliegue informativo, el más calificado equipo de periodistas y usted, testigo activo desde el inicio de la transmisión hasta el resultado final. ¡Gracias!